Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención a esta noticia, que es una noticia que ha pasado desapercibida, pero muy importante. Dice, la policía localiza una carta clave en el caso mascarillas. Dice, un mayor beneficio aún si cabe. Dice, la UDED ve llamativo que de este sanidad se enviase a RR7 el borrador del escrito solicitando una segunda oportunidad con un precio tan bajo. Dice, tener en cuenta que el precio de la nueva mascarilla es inferior a los 3 millones. Y por tanto, para equiparar el importe anticipado habrá que aumentar el número de unidades. Según consulta en Internet, el precio de la nueva mascarilla es de 1,33 euros. Esa postilla, escrita en rojo, aparece al final de un documento clave en el caso mascarillas. Y que fue enviado en junio de 2021 por la entonces directora de recursos económicos del Servicio Canario de Salud. Ana María Pérez a Samuel Machín, que hacía de intermediario entre ese organismo público y la empresa RR7 Unite en relación con el contrato para el suministro de un millón de mascarillas. El párrafo fue incluido, atención, en el borrador de carta que RR7 Unite debía presentar al SCC para que se diese una segunda oportunidad de entrega de las mascarillas. Tras un primer fiasco llegó una partida de cubrebocas que eran falsificadas. Pues no se trataba del modelo 1080-60 de la marca 3M pagada por SCS a razón de 4 euros la unidad. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, enviado en marzo de este año a la Fiscalía Europea, que instruye el caso mascarillas, se llama la atención sobre la importancia de este documento enviado por Ana María Pérez. Un borrador de carta que dio pie después a que Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de Salud, firmase una resolución a favor de esta empresa por 1,2 millones de mascarillas de la marca Honeywell. Pues ahí lo tenemos, amigos. La carta clave, aquí ya tenemos una prueba clave de cómo le decían, como el señor Trejo, cómo tenían que hacer el trapicheo. Es tremendo, ¿no? Lo que no sé es cómo el ministro de no sé qué, para no sé qué de la demagogia, sigue todavía en el cargo. Me refiero al ministro Ángel Torres, no sé cómo sigue todavía el ministro. Es tremendo, ¿no? Porque dice, bueno, señores, que han bajado las mascarillas y ustedes no tienen que aumentar el número de mascarillas para que nosotros no le reclamemos dinero alguno de lo que le hemos adelantado por estas mascarillas. Nos da igual de la marca que sea y tal. Y es la propia empresa, la propia distribuidora de las mascarillas la que tiene que ponerse en contacto con ello. Esto es lo que vamos a ver ahora, pero los próximos días veremos más. Recordemos que hace dos o tres días la propia UCO intervino sanidad en las Islas Canarias, con lo cual tendremos más cartas de esas y quizás más esclarecedoras. Pero vamos, ahí lo dice absolutamente todo. Muy rápido. Hablabas de la UCO. Por eso son tan importantes los contrapoderes en una democracia. Porque la UCO opera de manera independiente de los criterios del gobierno. Obviamente si se le pidiera criterio u opinión al gobierno de España, el gobierno de España pediría que cesara inmediatamente ese tipo de investigación. Por fortuna existe una división de poderes. El poder judicial es independiente del poder ejecutivo. Y la UCO investiga, opera y obtiene resultados, como es el que acabamos de ver. Aquí está implicado, o estaría presuntamente implicado de manera directísima, el actual ministro de Administraciones Territoriales, Administraciones Públicas, Ángel Torres, que fue el presidente de las Islas Canarias hasta hace menos de un año. Pero hoy hemos visto a la que fue presidenta de las Islas Baleares y actual número 3 en cuanto a los poderes del Estado, que es la presidenta del Congreso. Hemos estado hablando de la esposa del presidente, hemos estado hablando de Ábalos, otro ministro, hemos estado hablando de Coldo, hemos estado hablando del hermano del presidente. Es decir, toda esta trama que cada vez se va espesando más, que cada vez es más densa, que aparecen documentos como esta carta, cada vez más comprometedores, revelan que no son casos aislados, independientes, sino que todos esos casos revelan una trama, una red, que si uno abre el foco, lo que se ve es Partido Socialista Obrero Español. No es el caso Coldo, no es el caso Ábalos, no es el caso Begoña Gómez, no es el caso Torres, no es el caso... Es el caso Partido Socialista Obrero Español. Y dentro de poco empezaremos ya no solo a ver investigaciones, sino a ver condenas. Yo creo que lo triste de todo esto es, y corregidme si me equivoco, creo que nunca a lo largo de la historia hemos podido ver un gobierno presuntamente tan corrupto y metido... No, no, estaba intentando acordarme de Filesa, Maleza, Timesport, aquel gobierno socialista, la Cnurroa... Claro, pero es que... Claro, pero es que... Casualmente son los mismos. Se está rejuzgando en estos momentos otra vez, ojo. Pero tú fíjate, o sea, de verdad, es que esto es... El BOE. El Barça y Sofotón por 25 pesetas. Claro, esto es increíble, o sea, podríamos estar así, 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 así... Imagínate ser el Socialista y el Barça en estos momentos. Bueno, es que este tío... Lo tiene todo, lo tiene todo. Sí, pero de verdad que nos reímos, pero para, bueno, hombre, desengrasar un poco. Y está muy bien, pero qué triste es tener un país donde ahora mismo nos ven desde fuera y yo que leo periódicos internacionales, en fin. Lamentable, ¿no? Lamentable. Pues vamos a darles un consejo a todas nuestras personas que nos están viendo, sobre todo a todos ellos que tienen problemas de artrosis. Tenemos una solución para apagar ese dolor y sobre todo para evitar una mayor degeneración. Bueno, estamos hablando de los guantes Nanotec. Dicen, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiframatorios, controprotectores, terapia física, calor con baños de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relash Quanti Nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relash Quanti Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida, atención, de millones de personas que sufren esa artrosis que tanto duele. Llame ahora, atención, al 900, 730, 122 y consíguelo además con un tensiómetro gratis. Llame ahora, amigos, diciendo que llaman de parte del mundo al rojo y además que van a tener un precio súper especial, le va a cambiar su vida y van a tener un tensiómetro gratis comprando los guantes Quanti Nanotec. Vamos a seguir, amigos, porque ¿qué ha pasado en Eurovisión? ¿Qué se celebraba en Eurovisión? Dice esta noticia, ¿qué se premiaba en Eurovisión? Pues satanismo y wok y muchas majaderías, dice la noticia. Señor Simón, usted que es un fan de Eurovisión, además que viene hoy directamente de... ¿Qué se celebra en Eurovisión? Los derechas podemos llevar chaquetas rosas, ¿no? En fin, nos queda bien, me ponga lo que me ponga, hijo, me queda mal, ¿qué le vamos a hacer? Soy gordo y de derechas, pero bueno, no miento. No, no, ¿qué se celebra en Eurovisión? ¿Usted que es un experto en Eurovisión, un concurso de canto o una banda de frikis haciendo el ridículo más grande? Yo he de decir que, visto lo visto en Eurovisión, hemos llegado a la conclusión de que hemos sido unos pioneros. En España hemos sido unos pioneros. Oye, la canción española, viendo el resto, era impresionante. Claro, claro, o sea, digo esto porque llevamos a chiquilicuatre este, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, bueno, eso fue un primer paso que ahora se ha quedado en una tontería, ¿verdad? Cuando tienes... Viendo a la palominada que ha ganado... Cuando ves a eso, o ves a la concursante esta española con dos maromos deseando el culo, que se supone que, bueno, las políticas WOC y Agenda 2030 y todas estas cosas, otra vez más, y ahora van hablando un poco en serio, otra vez más una pena que al final los que gestionan y generan todo esto que es Eurovisión con las televisiones asociadas, pues claro, eso pasó a manos de la izquierda. Y de la mano de la izquierda más radical en muchos sentidos. O sea, claro, ahí no puedes, o sea, ahí te vas... Yo, bueno, bueno, pero se presenta Julio Iglesias o Francisco, ¿no? Se presentó a Eurovisión. Claro, imaginaos los insultos que tendría hoy en día, ¿no? Creo que no tendría ni cabida, ¿no? Pero es una demostración palpable de la generación de Europa. O sea, es lo que es. Y luego me da mucha vergüenza lo que pasó con Israel, de verdad. Ahora, precisamente con esta noticia que dice que Eurovisión y la importancia, la decisión de plantar cara a la izquierda Vox. Dice, el festival de Eurovisión es el mayor concurso musical del mundo. Más de 200 millones de personas lo vieron el pasado fin de semana por televisión. Pero además de escuchar las canciones enviadas por los países participantes, lo que también vieron los espectadores en casa fue un flujo constante de odio dirigido hacia Israel desde las calles de Malmour, en Suecia. La ciudad anfitriona del certamen de este año. Lamentablemente hubo abucheos persistentes durante la actuación de la cantante de Israel en el pabellón. Pero es verdad, estamos viendo a este presunto personaje, presunto ser humano. Porque es que ya no se sabe lo que decirle. Si decimos que es un chico, es un micro atraque, un micro odio, ¿no? Vamos a ver, Jesús Ángel, no me jodas. O eres chico o eres chica. Es que en esta vida o eres XX o XY, de verdad. Lo siento, progres del mundo. La biología manda. O sea, yo comprendo que vuestro cerebro enfermo no, pero la biología dice que o tu gen es XX o XY. Lo siento, soy un revolucionario. Llámame facha. Es usted como Darwin. Es lo más parecido a Darwin que me he encontrado esta noche. Soy el ejemplo más al fruto de la fachofera. Blanco, gordo del Madrid. ¿Qué opina usted de lo que pasó en su concurso favorito? De los sirvidos a Israel, ataque a Israel. Y luego que la gente, el voto de la gente por teléfono fue la mayor parte de Israel. Como forma de protesta, ¿no? Claro, yo creo que estas televisiones dirigidas por toda la serie de asociaciones y asociados a LGTBI, Wox y todas estas cosas, deberían de mirárselo un poquito, hacérselo mirar la vergüenza de televisión española y de la señorita que lo comentaba. Por lo visto fue brutal. He visto un corte, ¿no? En fin. Como la de la orgulla. Además, se sorprende de que la... Como la de la orgulla. Estoy viendo a la señorita de Israel. Bueno, la verdad que tampoco el vestido era muy bonito. Lo estoy viendo detrás suyo. Bueno, era una mujer. Pero por lo menos mejor vestida que el que ganó, sí. Sorprendente. Yo, de verdad, hay que explicarle, a lo mejor a la gente hay que volverle a explicar que un día estaban los israelíes, algunos en un concierto, y no eran judíos, y llegaron unos señores terroristas, entraron y raptaron a un montón de personas, violaron a un montón de mujeres y mataron a niños y a gente mayor. Yo con esto no quiero justificar absolutamente nada, porque a mí me parece que matar a otro ser humano no entra dentro de mi cerebro. Pero hay que entender cómo son las cosas. Hay que entender cómo son las cosas. A día de hoy todavía quedan muchas personas secuestradas de ese día. Y yo no he visto jamás decir, quiero parar esto, vamos a sentarnos a dialogar, y aquí están las personas a las que secuestré. Claro, la gente no es tonta. Y al final se entera de eso y a lo mejor en repulsa lo que ve, les vota a favor de Israel. Señor Júñez, no hemos visto nunca este antisemitismo, y además promocionado haciendo apología desde la televisión pública española. A mí me llamó mucho la atención un comentario que expresó el locutor de televisión española, lo puso en las redes sociales, en el momento que actuaba la cantante representante de Israel, el comentarista dijo, Israel está recibiendo abucheos, coma, lógicamente. Es decir, no se limitaba a informar, hacía una valoración moral y política del trato que debía recibir la cantante de Israel. Y además tampoco le hurtaron al espectador de radio y televisión española ni los abucheos, ni los insultos, ni todas las faltas de respeto. Parecía casi como que disfrutaran. Yo celebré cuando comprobé que el televoto, que es una nueva opción que tiene ahora Eurovisión, en nuestro país, de los 12 puntos posibles, los 12 fueron para Israel. Pero no solo en España, en Australia, en Italia, en Alemania, fue el país de todos los participantes que más televoto recibió. Y eso yo lo celebro porque seguramente les sirvió a los israelíes para, de alguna manera, respirar por el ambiente cada vez más asfixiante que están recibiendo. Los campus de los Estados Unidos, la izquierda en todo el mundo, también parece que los campus de nuestro país están empezando a generar problemas. Además, la izquierda antisemita. Y esto empieza a recordar otros momentos de la historia que no acabaron nada bien. De manera que prudencia y responsabilidad. Israel, no me canso de recordar que es el único Estado democrático y, por supuesto, próspero de esa zona del mundo, que recibió un ataque salvaje, criminal, y las personas que han visto aquellos vídeos donde fueron asesinadas y pasadas a cuchillo, no una, ni dos, ni cien, ni trescientas, ni cuatrocientas, mil doscientas personas, en su mayoría, todas menores de 20 años, esto no había ocurrido nunca. ¿La respuesta de Israel es medida, es proporcional o es desmedida o es desproporcionada? O sea, bueno, esto habrá que evaluarlo, en clave geopolítica, de defensa, militar. Pero... Aquí tiene una declaración de guerra. Es un caso es belli. A ti lo que te han hecho es una declaración de guerra, con toda la regla, con lo cual la respuesta puede ser cualquiera. Y tú no puedes ir, como hizo el presidente del gobierno de España, a decir, oye, sé blandito, no eches bomba, échale caramelos. No, perdona. Usted manda en su casa, que yo mando en la mía. A mí me hace una declaración de guerra y yo le responderé contundentemente. El presidente del gobierno de España está ahora mismo fuera de los parámetros habituales de la diplomacia occidental. Está en solitario emprendiendo una cruzada contra Israel para ver si a alguien se le une y en mitad de un conflicto político entre Hamas e Israel, reconocer de manera unilateral la soberanía del Estado palestino. Pero mira, mira el otro día... Que esto, desde un punto de vista diplomático, es una aberración. Oiga, usted, espérese a que cesen las hostilidades y luego vamos a buscar una posición internacional conjunta, consensuada con el resto de socios de la Unión Europea y a ser posible del resto de Occidente y vemos, pero actualmente el unilateralismo de Pedro Sánchez nos coloca fuera de los parámetros habituales en la diplomacia occidental en los últimos medios siglos. Tendremos que contar antes con Palestina, porque igual Palestina, al igual que en otras ocasiones, tampoco quiere ser un Estado independiente. A lo mejor quiere seguir formando parte de lo que la historia, o del juego que la historia le ha hecho ahí en esa zona. Yo el otro día, obviamente, yo soy fan de Eurovisión, al revés, y por un momento tuve la intuición de que, como el principal patrocinador era Israelí, por un momento se iba a suspender el concierto. Y yo soy de la condición de que este tipo de actos, o al igual que otras organizaciones que han dejado de ejercer su función, desaparezcan totalmente. Pues vamos a darles un último consejo a todos ustedes. Estamos hablando, amigos, de simbioline. Saben que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena, atención, el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aportan atención a más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario, y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacia Mundo Natural o directamente en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Y se nos acabó el tiempo, no sé si... Me queda 20 segundos. Señor Núñez, un placer. Ha sido un placer, he estado comodísimo y veré cuantas veces se me invite. Efectivamente, espero que repita. Señor Simo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Y viva la moda, la semana de la Fashion Week. Señor Trejo, un placer. El placer es mío, como de costumbre. Y a todos los ateos, a todos ustedes amigos, sean ustedes buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana amigos. ¡Gracias!